Buenas tardes, bienvenido a la conferencia de prensa del CONCACAF Champions W en este partido entre el Santa Fe y el equipo del San Diego Wave Conocen la forma, levantan sus manos, se identifiquen y lanzan las preguntas Buenos días, bienvenidos a Panamá Pregunta para ambos Para Landon, ¿qué significa para ti este nuevo reto con un equipo femenino como entrenador? ¿Y qué crees que puedes aportarle al San Diego Wave? Y para Abby, tú traducionalmente Abby, jugaste contra Panamá en el premio mundial del 2018 Y quisiera saber si recuerdas un poco de lo que viste de este equipo Y cómo crees que está creciendo el fútbol en el área de CONCACAF I can tell you You played against Panama en 2018, I think What do you remember from that game, that team, and then... ¿Y la segunda? ¿Cómo crees que está creciendo el fútbol? How's women's football at CONCACAF progressive? Yeah Yeah, I actually was talking about it at practice I think we... I've never been to Panama It's really hot, but it's beautiful But yeah, I mean, I think, you know, you see the growth of the women's game all over the world Especially here, CONCACAF I think, you know, any sort of tournament involving CONCACAF And, you know, the development of the women's game has just gotten better It's more competitive And I think countries are putting... investing more money into women And I think that's, you know, really paying off And you're seeing these countries... Sorry about that No, it's okay You're just... you're seeing countries get better as they invest in women So I think it's super important for everyone to continue to invest in women and support women in sport And I also think, you know, it's just an exciting time to see the growth of the women's game And we're excited to be here in Panama And show a little bit of what we can do from the NWSL And I'm excited to play here and play against the Panamanian side Y para mí, pensaba que ya pasó mi final vez en Panamá Pero aquí estamos otra vez Me encanta el país Me encanta la gente Creo que es mi cuarto o quinto vez aquí en Panamá Dos veces como jugadora y dos veces en vacaciones o lo que sea Pues, un honor estar aquí otra vez Para mí, el crecimiento del fútbol femenino es increíble En los últimos 5 o 7 años ha crecido tanto Y cuando vemos la mundial, cuando vemos fútbol femenino en otras partes del mundo Ya es muy, muy bueno Yo vi muchos partidos de Santa Fe Los dos contra Alianza Es un muy buen equipo Y tienen buenos jugadores Y en el pasado no había así No tanto pues Emocionado estar aquí Emocionado trabajar con estas mujeres Y solo tres días trabajando Pero me encanta hasta el momento Buen día Landon, primero de todo para ti Preguntarte algún record en específico que tengas de esos partidos acá en Panamá Y bueno, en el nivel de dirección técnico Como entrenador que le quiere imprimir a este equipo de San Diego Wave En el nivel de estilo de juego ¿Cómo te caracterizas tú como manager? Y para Abby, ¿qué dirías que son los principales de ustedes como grupo, como equipo? No, gracias Yeah, I mean, I think we have a really strong group, a really strong team Landon sees it And I think, you know, Enemysel is a really tough competitive league So, I think, you know, we just, we need to score We need to score goals But I think, you know, we're ruthless We're physical, we're fast I think, you know, we have it all I think we have such great players Speed, technical ability Just different types of players that really suit each other well So I think, you know, there's different ways of hurting the opponent as well And I think we have one of the best goalkeepers in the world And, you know, we have one of the best nines in the world And Alex, so Just quality all over the field And, yeah, I mean, I'm excited to see How we face against Santa Fe tomorrow And I'm just excited for the game Tengo muchos recuerdos de este estadio Mínimo dos goles una vez en una victoria 3-0 Pero no recuerdo el estadio así Totalmente nuevo No estaba expectando el estadio así Es padrísimo Muy, muy, muy padre Y qué bueno para nosotros estar aquí y jugar en el estadio así Pues, creo que mañana va a ser diferente para mí como técnico Pero los recuerdos de Panamá siguen muy bien Bienvenido, Landon First question for Abby Women's football globally is in constant development I would like to know In which manner do you consider that this tournament will impact our region Understanding that you also played in England Y para Landon Ya de esa experiencia previa con San Diego Loyal Y ahora venir a tomar este reto Sabiendo lo exigente que es el fútbol femenino en los Estados Unidos ¿Cuáles son esas metas que tendrías a corte y largo plazo con este equipo? Gracias Yeah, I think it's just all about accessibility And investment for the women's game So I'm really excited to be able to play here In Panama And just bring more awareness of the women's game here Show, you know, the quality that can be played And show the quality that we have But also to be able to play kind of this inter-regional, you know, tournament The CONCACAF And get these teams, you know, to play And us play against them And see different, you know, tactical and technical sides And hopefully, yeah Like hopefully we get a good crowd tomorrow night And yeah, I think it's just about awareness And bringing that to light And investing in the game And I think, you know, you've seen it grow And I think it'll continue to grow And it's just really exciting time to be in women's soccer right now Además, además de eso es importante invertir en el deporte Con los hombres hace 20, 30 años En partes de Caribe o Central América No invertieron mucho dinero, recursos, nada Pero cuando empezaron Anama llega al Mundial Costa Rica llega al Mundial Jamaica llega al Mundial Y yo creo que igual puede pasar con femenina también Y torneos así son muy, muy, muy importantes La experiencia es increíble para todos Ellos no han jugado en... Muchos no han jugado en Central América No han jugado en esa clima Contra equipos así Es muy diferente Y todos los jugadores ocupan experiencias así ¿Y qué fue la pregunta para mí? Sí, en base a la experiencia anterior que tuviste con San Diego Y ahora venías con un reto en un entorno que es altamente silencio Como los Estados Unidos y el femenino ¿Cuáles serían tus metas a corto y a largo plazo? A largo no tengo Me encanta mi comunidad en San Diego Hace nueve años, nueve años Modamos ahí con mi esposa, mis tres hijos Y estoy bien, bien, bien contento ahí Si algo pasa en el futuro Oportunidades vienen, ok Pero en el momento Tenía la gran oportunidad Ser técnico de San Diego Loyal Y ahora con San Diego Wave Y para mí no hay mejor trabajo en el mundo ¿Qué tal? Buenos días Y para el momento Para Hitsport Panamá Y La Cancha Welcome Madrid to Panama Deberío Coach Primera peota para hoy You came from a Summer Cup With Liga MX Now to the Champions Cup Does the team see this This Champions Cup As the main competition Since you are struggling A little bit in the league But you have now Continental performance That can help you To upgrade the team's world And for the coach ¿Cómo ve lo que está haciendo Este trabajo de pocos días A un debut de Como dice un famoso dicho De un rapper estadounidense All eyes on me Están todos los ojos puestos Entre ese debut Del San Diego Wave Que sabemos que viene por El gran espectáculo Aquí ante Santa Fe I think this club Anytime we step out On the field We want to win And we want it too well So obviously We're not happy In the standings In the NWSL Being out of Playoff contention The league In the NWSL Is very very competitive Which is awesome There's a lot of parity In the league But of course We want to win tomorrow I think You know It's kind of An American spirit To want to Grind to win And I've kind of Learned that From the national team As well But anything it takes To win So we're really excited And looking forward To a competitive Game tomorrow But of course We want to win This tournament And of course We want to win The league But you know You've got to Take it one game At a time And this game Is ahead of us Tomorrow And we want to win that And that's kind of Where our focus is Right now For the club It's very, very, very Very important This tournament It's Tomorrow It's the first Particle in history It's very important The opportunity To be in the FIFA Club World Cup It's very important For the club For everyone It's a Great, great 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 For me Three days Training Of course It's difficult Pero yo lo veo Tres meses Lo veo en tres días Mañana Sé que vamos a hacer Errores Cada partido de fútbol Hay errores Pero yo quiero que Traten de hacer Lo que estamos Tratando de hacer Y si hacemos Errores No hay problema Pero Primero que Que todo Hay que ganar Muy claro Es una gran Oportunidad Gran competición Para el club Y también Tenemos Un plantel Suficiente Para Alcanzar Y para llegar A los playas Muy claro Es posible Y eso es mi meta Y tu última pregunta Last question Para Mami Y para Cosmo Hablaste del Calor Pots Tu face Is Red Gracias ¿Qué tanto puede ser Ventada Para El calor Y la humedad Y para Lando Bueno Reconocemos como Capitán América Nos llama la atención Desde ahora Desde ahora En el estudio De tu marido Pero quizás Mucho pensemos Que en algún momento Iba a ser Coach De los Estados Unidos Todavía está En tus planes O nunca Estaba En tus planes De llegar a ser El coach De los Estados Unidos Y si nos regalamos Unión De Creo que La posible Ya De Pochettino Para dirigir La selección De los Estados Unidos He asked He asked The humidity How can It affect The Advantage For them Yeah I mean I think We're definitely Not used to This kind Of heat And weather But I think You know We're going to Prepare as best As possible And They're probably Used to it So Hopefully We have More of the ball Than they do And we Kind of Manage You know The ball And Kind of Manage The tempo With The ball Because If not Then It will be A long Hot Hard Game So We'll see And But yeah It's Very hot Here But Beautiful Yo soy Diferente Que Mucha gente En un trabajo Así No pienso Mucho En el futuro Vivo Mi vida Presente Dia a dia Lo que viene En el futuro No se Vamos a ver Pero Realmente En el momento Estoy Bien Bien Contento Como he dicho En este momento En mi vida No hay mejor Trabajo En todo el mundo Para mi Estoy bien Contento Emocionado Cada dia Despierto Con Corazon grande Y corazon lleno Y listo Para trabajar Y ayudar A ellos Pues estoy bien Contento Un momento Sobre Pochettino Ojalá Para nosotros Viene En 26 Gran Gran mundial Para nosotros Es una oportunidad Increible Para nuestro país Increible Y espero Que podamos Mostrar Algo Muy especial Para nuestra gente Cada 4 años En nuestro país Hay una gran oportunidad Crecer El deporte Y En 26 En Estados Unidos Es mejor Que todo Es más grande Que todos Los mundiales En el pasado Pues Espero que Todo funcione Bien Que Tenemos éxito Sería buena Para nuestro deporte Muchas gracias Gracias ¿Qué le has dicho opinión? ¿Qué le has dicho opinión? No Hace mucho tiempo No lo vi Pero Es un Humano Increíble Y Lo extraño mucho Y fue Cuando sonrisa Me da Alegría Y Mañana voy a ver Su hijo también Yo lo vi Como así Y creo que ya Es más grande Pero Va a ser muy buena Recordemos la Metrocultura Ayúdanos a Mantener limpias Las estaciones Y trenes Recuerda Que no está Permitido El consumo De alimentos Y bebidas En las estaciones Ni en los trenes Cuida tu metro O Lo mejor Que no está Mi Mi Mi